En la madrugada de jueves 18 de noviembre de 1999, Puerto Inírida, un pequeño pueblo a orillas del río que lleva su nombre, se despertaba bajo el eco de explosiones y ráfagas de armas automáticas. Lo que parecía ser una jornada común en el corazón de la selva, había sido interrumpido por un ataque coordinado de las FARC, que desde el día anterior mantenían sitiada a la población. Más de mil guerrilleros, con apoyo de armamento pesado, lanzaban un asalto que la comunidad sabía que tarde o temprano llegaría, pero que nadie podía imaginar con esta magnitud. Mientras las balas rasgaban el aire, en una casa cercana a la pista que servía de improvisado aeropuerto, Marta, su hija y un grupo de vecinos se encontraban tendidos en el piso, rezando para que las paredes del bloque de cemento resistieran. El techo de zinc vibraba con cada detonación cercana, pero la planta eléctrica, que no habían apagado en toda la noche, mantenía las luces encendidas, lo que les daba una sensación de frágil protección en medio del caos. Eso estaba anunciado, comentaba Ramón, un hombre que llevaba una década viviendo en el pueblo. A las 6 de la mañana, cuando las balas cesaron momentáneamente, él decidió salir de su finca en una canoa motor. Mientras navegaba, el silencio de la selva le parecía inquietante, hasta que al llegar al muelle, unos indígenas curripacos le advirtieron de la realidad. La guerrilla está al otro lado del río, son como mil, están atacando el pueblo. La situación era crítica, cerca de 1.200 hombres de las FARC, pertenecientes a los frentes 16 y 44, junto con la columna móvil Juan José Rondón, liderada por el Negro Acacio, el Mercadieres y otros comandantes guerrilleros, habían rodeado el pueblo. Armados con lanzas de granadas, morteros y fusiles automáticos, atacaban desde distintos puntos estratégicos. A las 7 de la mañana, tras una breve tregua, el combate se intensificó de nuevo. El fuego se escuchaba cada vez más cerca de las viviendas, y los infantes de marina, que se encontraban llamando a sus familias para avisar que estaban vivos, corrieron de vuelta a sus posiciones defensivas. Los aviones OB-10 Bronco y el temido avión fantasma de la Fuerza Aérea surcaban el cielo, combateando las posiciones insurgentes alrededor del río Inírida. Los 104 policías y 250 soldados de la infantería de marina, apoyados por 200 hombres adicionales apostados en la periferia, resistían los embates de la guerrilla con determinación. Desde una trinchera ubicada a cuatro cuadras de la estación de policía, el teniente Fabio Allá explicaba la situación con frialdad. Estamos repartidos por todo el pueblo. Sabemos que traen cilindros y armamento pesado, pero estamos preparados para resistir. Durante la tarde, el fuego cruzado y las explosiones continuaban con pocas treguas. En esos breves momentos de calma, los curiosos aprovechaban para asomarse a las calles, a pesar de las advertencias de las autoridades. La gente es muy bruta. En pleno tiroteo salen a mirar, decía un poblador, incapaz de entender la curiosidad de algunos frente al peligro inminente. Al caer la noche, la atención era palpable. Ramón abrió enlatados de atún y galletas para alimentar a su familia y a los vecinos que seguían refugiados en su casa. Mientras tanto, el eco de las balas no cesaba. Los 1.200 guerrilleros continuaban su asedio, pero las fuerzas militares mantenían sus posiciones. El general Fernando Tapias, comandante de las fuerzas militares desde Bogotá, confirmaba que las tropas coordinaban esfuerzos con los ejércitos de Venezuela y Brasil para evitar que los guerrilleros escaparan cruzando las fronteras. En la madrugada del viernes, después de más de 24 horas de combates ininterrumpidos, la intensidad del ataque comenzó a disminuir. A pesar de los esfuerzos de la guerrilla, las defensas del pueblo no cedieron. Las tropas del ejército y la armada, con el apoyo de la fuerza aérea, lograron mantener su control sobre la zona. La guerrilla, agotada y habiendo sufrido numerosas bajas por los bombardeos aéreos, comenzó a replegarse hacia la selva, buscando refugio en los confines del río. A medida que el sol se alzaba en el horizonte, las calles de Puerto Inírida, aunque marcadas por las cicatrices del combate, comenzaron a mostrar signos de vida nuevamente. Las familias salían de sus refugios, todavía en estado de shot, pero aliviadas al ver que el asalto había sido contenido. Ramón, mirando hacia el horizonte, sabía que la amenaza no se había desvanecido por completo, pero al menos, por ese día, su pueblo había resistido. Y bueno Lanzas, antes de despedirnos, quiero invitarte a que nos acompañes en nuestros canales Comparación Militar y Análisis Militar. En estos espacios, exploraremos temas fascinantes relacionados con las fuerzas militares de Colombia y otros países de la región. No olvides seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.